Y finalmente, otra información ocurrió pasada la medianoche, el incendio de una motocicleta en plena avenida Mariscal López y 22 de septiembre allí en el barrio Ciudad Nueva, en la cercanía del Ministerio de Defensa. Sí. El distribuidor de diarios, distribuidor de periódicos, en este caso la víctima, él nos comentó que solamente sintió que había un ruido atrás, observó que ella se estaba quemando. Aparentemente dijo él que puede ser una falla eléctrica, dijo él, ¿verdad? Estoy hablando de una moto Honda Trail, modelo 2017, tampoco es un modelo muy viejo, ¿verdad? Pero se incendió interamente, al menos en mi caso, es la primera cobertura del incendio de una motocicleta, porque generalmente hacemos cobertura cuando nos informan incendios vehiculares, que son ya muchísimos casos, ¿verdad? Trajimos acá a modo de información, pero en este caso la motocicleta. Ahí estábamos observando cómo quedó después del incendio total. Incluso nos mencionó que cuando arrancaba el fuego, había una persona que intentó ayudar y que su extintor, en este caso, no funcionaba, un automovilista. A lo mejor iba a saber algo si el extintor funcionaba en ese momento, ¿verdad? Pero no funcionaba y rápidamente el fuego tomó la motocicleta, como así también los diarios que estaba llevando, porque ya estaba en plena distribución. En pleno laburo ya. Sí, exactamente. En pleno laburo ya estaba el señor. Su elemento de trabajo, al menos, es la motocicleta. Llama a escuchar a la víctima. Y explotó, yo escuché que explotó y me quedé. Y para ver qué pasaba, encontré que ya estaba encendido ya mi moto. Y ahí quedó un señor para auxiliar con su matajuego y no andaba su matajuego. No apagó. Ahí empezó ya, no hay caso, no voy a hacer nada. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no puedo hacer nada. ¿Algún caño que se rompió? Y no sé, porque yo no sé, yo creo que fue parte eléctrica. Sí, porque si combustible pierde, o sea, sentimos, yo soy motoqueiro. Y nos damos cuenta cuando se pierde combustible. Sí, con el olor. Sí, sí. Y yo no sentí eso. Creo que fue parte eléctrica. Y te acabas de ir yendo diario, ¿no? Sí, yo soy repartidor diario. Y eran cinco días y me entiendo. Tu elemento de trabajo, ¿no? Sí, mi elemento de trabajo, justamente mi elemento de trabajo ahora. Pero ahí está bueno, ¿no? Eso es lo que es la pena, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que luchar para volver a recuperar las cosas que perdimos. ¿No hay que hacer el diario? Sí, porque de repente, incluso hasta el diario, pero eso no importa. No importa el diario, la herramienta es lo que importa. La herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo, pero... Mucha feria para hoy. Y mucha feria, una moto Honda, linda, es la moto. Bueno, motocicleta Honda, dije, tipo trail, de 150 cilindradas. Se incendió en forma íntegra anoche sobre la unidad Mariscal López. Y casi 22 de septiembre, las cercanías del Ministerio de Defensa en el barrio Ciudad Nueva, acá de Asunción. La víctima vive en Nareguá, pero suele venir cada noche como para hacer la distribución de diario. En este caso, cinco días e independiente, supuestamente, el que distribuye. Ya estaba distribuyendo en plena etapa de distribución de diario. Estamos observando que parte, al menos del diario que estaba distribuyendo, también se quemó independientemente de la motocicleta Honda tipo trail. Bueno, Rolfo, qué bárbaro. Ojalá que pueda recuperar de alguna manera a esta hora, digo, en el sentido de una movilidad. Sí, elemento de trabajo. Claro. Elemento de trabajo, fundamentalmente, sí. Y hay que tener mucho cuidado, eso también nos llamaba la atención, porque con este calor, esta temperatura demasiado elevada que estamos teniendo, se reportan muchos tipos de incendios, y entre ellos el de los automóviles y, en este caso, ya sea de los biciclos también. Así que hay que tener cuidado, porque dicen que todo lo que tenemos ahora en el vehículo es muy inflamable y es mucho más rápido la forma en que se propaga el fuego. Sí, cuando un incendio de vehículo ya muchas veces ya es incontrolable. Cuando comienza a incendiarse es difícilmente, porque, lógico, rápidamente se incendia y difícil que llegue el bombero en ese momento, a no ser que se incendie en frente de un cuartel, al menos. Claro, gracias.